La Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana abrió una investigación referente al incidente en la colonia La Madrid, donde un joven presuntamente se impactara contra el costado de una unidad de la Dirección de Seguridad Pública, cuando se le cerró el paso para darle alcance. Fue alrededor de las 17.15 horas. Se acudió al lugar en atención a un reporte que señalaba a personas intoxicándose en la vía pública. Al ver la unidad, diversos jóvenes comenzaron a correr, ante lo cual los oficiales trataron de detener a dos de ellos, uno de los cuales se impactó contra el costado de la unidad, de acuerdo con la tarjeta informativa presentada por ese hecho. La comisión se encuentra en comunicación permanente con los familiares. El joven fue llevado a la atención médica, donde se descartaron lesiones que ameriten hospitalización. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.